Petro Borracho, nuevamente el presidente señalado en redes por su discurso en La Loma Cesar. Se inauguró el parque solar más grande de Colombia y el mandatario habló de su compromiso con la energía renovable. Durante el desarrollo de la inauguración del parque de energía solar más grande del país, ubicado en la planta La Loma Cesar, con un área de 437 hectáreas que cuenta con más de 400.000 paneles solares, el presidente Gustavo Petro, que estuvo presente en el lugar, se vio envuelto en una polémica generada por usuarios de redes sociales, que señalaron que el mandatario se encontraba bajo la influencia del alcohol durante su discurso. Cabe señalar que, en diversas ocasiones, Petro ha sido objeto de críticas similares, algunas sustentadas en videos manipulados que buscan desprestigiar su imagen, y otras basadas en situaciones reales, donde el presidente reconoció haber ingerido alcohol antes de participar en eventos públicos. Esta vez, las acusaciones surgieron mientras el mandatario abordaba temas cruciales de la energía solar, generando reacciones adversas por parte de la audiencia virtual. Durante su intervención desde el noroeste de Colombia, el mandatario abordó diversos temas, pero fue la manera en que se expresaba lo que desató la controversia. Usuarios de redes sociales no dudaron en señalar que el presidente Petro parecía estar bajo los efectos del alcohol, basándose en la aparente dificultad que presentaba para articular palabras de manera clara, en un aparente eructo que tuvo, en medio de su discurso, que según algunos observadores no era propia de una persona sobre. En medio de su discurso donde abordaba asuntos de uso del carbón y su consumo, puesto que señaló que en las turbinas de carbón no se calculaba con dólares sino con vías humanas, esto lo manifestó como un error, y recordó que Colombia debería estar reemplazando todas las termoeléctricas para llegar a una transición energética. Allí Petro experimentó una ola de críticas en las redes sociales. Las acusaciones de enviragües se multiplicaron y los internautas no tardaron en compartir fragmentos del discurso que según ellos evidenciaban la situación. Durante una parte de un discurso presidencial, Petro manifestó, «Reemplazar toda energía fósil por energía limpia. Tiene sus bémoles técnicos, todos lo sabemos, pero es el camino que tiene que tomar Colombia de manera inmediata y rápida. Si Gésel en la guajira usara el sol en vez del carbón o el viento en vez del carbón, toda la guajira sería 100% una economía descarbonizada. Ojo esa palabra, porque cada vez la verdad usted es repetir, y una y otra vez. La única manera para que la vida humana y toda la vida se pueda mantener en el planeta tierra, es que podamos construir economías descarbonizadas. Es decir, sin carbón, sin petróleo y sin gas. Fue en ese momento que varios usuarios notaron que el presidente se enraban sus palabras y hasta se escucha el supuesto rupto que tuvo. Las redes sociales inundaron rápidamente con comentarios y críticas hacia Petro, acusándolo de no estar en pleno uso de sus facultades durante el discurso sobre energía solar. Algunos usuarios compartieron memes y videos que destacaban momentos específicos del discurso del presidente, enfocándose en sus pausas prolongadas, titubeos y gestos que, según ellos, indicaban que no estaba del todo sobrio. Esta fue la ola de críticas que recibió el mandatario en redes. La reacción en redes sociales fue inmediata y la palabra borracho se convirtió en tendencia en plataformas como X. Las críticas hacia el presidente los hicieron esperar, cuestionando su idoneidad para liderar el país, especialmente en un contexto en el que se enfrentan problemas sociales, económicos y políticos. Uno de los comentarios más notables resaltó la percepción de que resultaba asqueroso el presunto rupto que se le atribuyó al presidente durante su intervención. Numerosos observadores comentaron que no resultaba sorprendente que la palabra borracho estuviera en la lista de tendencias debido al presidente Petro. Algunos simplemente señalaron que esta información no era novedosa y que de manera recurrente daba la impresión de que él estuviera bajo los efectos del alcohol. Algunos de manera irónica simplemente se cuestionaron si Gustavo Petro estaba embriagado. Y como era de esperar, en la mayoría de los comentarios en la red social simplemente indicaban que si Gustavo Petro estaba borracho nuevamente, ya que como se mencionó anteriormente, no es la primera vez que se le atribuye este comportamiento al mandatario.